Gran triunfo hoy en el Nacional. Sí, la verdad que contento, agradecido con Dios por esta victoria muy importante que nos pone ahí arriba y bueno, hay que seguir con la misma actitud. Casi la clava es zurdazo, la última. Sí, la verdad que casi me sale, pero al final yo creo que lo importante es que el equipo ganó y bueno, hay que seguir el miércoles con esa misma racha. Ahora Mario, ¿para qué está este equipo? Hoy se logró un triunfo importante. Sí, siempre el equipo viene mostrando buen fútbol, viene de menos a más, seguimos creyendo en el trabajo, en este grupo que está muy unido y bueno, para pelear arriba tenés que ganar partido a partido. Ahora Mario, ha mejorado el equipo totalmente y hoy son ya quintos, ya están en puesta de clasificación. Sí, yo creo que al principio cuando se formó este plantel, cuando la directiva hizo la inversión, pues nadie creía, pero lo estamos mostrando en la cancha a pura base de trabajo, a pura base de unidad y eso es lo bueno, nos mostraron la cancha de que tenemos esa hambre de seguir arriba, de estar ahí arriba en la liguilla y bueno, el miércoles hay que seguirlo demostrando. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, tranquilo? Sí, feliz, contento, ganar la Olimpia no es fácil, no es fácil, un gran rival, lo ha mostrado jugando torneos internacionales, entonces hay que seguir trabajando igual porque es algo motivante. Gracias Mario, gracias Mario Martínez, gracias hermano, abrazo.